De continuar la falta de recursos financieros en el Hospital General de Playa del Carmen, se corre el riesgo de que no puedan realizar cirugías y falten medicamentos. Grave situación que se está acrecentando debido a que el gobierno municipal les retiró los 300 mil pesos mensuales que daba. El gobierno federal dejó de pagar a los médicos y también el financiamiento y empiezan a escasear las medicinas. Y solo el gobierno del estado es el que está dando dinero, pero no alcanza. El personal administrativo y médico del Hospital General, en la reunión que sostuvieron con diversas asociaciones civiles de la ciudad, explican el grave deterioro financiero que están enfrentando, así como también el incremento en la demanda de atenciones médicas y la falta de personal especializado. Sin embargo, seguirán adelante, pese a que los doctores y las enfermeras que dan la atención enfrentan una excesiva demanda de sus servicios. En relación a la atención de siete pequeños portadores del virus del VIH, que van desde recién nacidos hasta los siete años, contarán de hoy hasta el 24 de junio con retrovirales. Pero sí existe el temor de que el gobierno federal no surta a tiempo los medicamentos, luego de que ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea la encargada de adquirirlos. Ya con anterioridad, los pacientes con requerimientos de atención especializada eran canalizados a Cancún y Mérida para su atención y ahora la situación empeorará debido a que ya no hay especialistas en el Hospital General y quienes siguen apoyando a la comunidad no reciben ningún tipo de pago. No obstante, el personal del Hospital General de Playa del Carmen continúa atendiendo a todos y especialmente a los casos más sensibles, como baleados y accidentados. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Logur Desmata.